Seguimos aquí en su programa favorito del mediodía, What the 40? Y bienvenidos al Wellness Code, esa dosis de buena onda, de buena vibra, para que usted continúe su día con Mente Positiva. El de hoy, más que Mente Positiva, es como, bueno, no una advertencia, pero sí. No, dice, la gente se cansa y el cansancio cambia los sentimientos y a las personas. Me refiero a, obviamente, la gente, o la frase se refiere a la gente, al cansancio no físico, sino al cansancio emocional. Al cansancio de darlo todo y no recibir nada a cambio, de dar, de caminar y que la otra persona espere que llegue a donde ella y no te encuentre a la mitad del camino. Ese cansancio es que se refiere a esta frase. Ese cansancio que uno siente y que hace que cambies con esa persona, que cambien tus pensamientos, que cambien tus sentimientos y demás. Claro, y es bueno identificar cuando esa persona, pues, no está para ti o no te está dando lo que tú verdaderamente vales y quieres. Exactamente, o no te está dando lo que te mereces o no está poniendo de su parte también. O sea, que identificar eso para que, pues, determine cuándo es el momento de decir ya basta. Y hasta aquí, el Wonders Code de hoy. Tanqui, tanqui, tunqui, tanqui. ¡Colmado! Señores, bienvenidos al Colmado en la Noticia, donde no te fiamos cervezas. Ay. ¿Qué pasó, Panda? No, no sabía lo de la noticia. Me sorprendí cuando lo leí ahora. Lo de Vitico Herarte. No, no lo había leído. Eh, y no te fiamos la primicia, ¿verdad? Eh, Panda, ¿qué fue lo que pasó ya con el muchacho? Hayan muerto al folclorista Vitico Herarte en su casa de Santiago. Fue encontrado este domingo sin vida el folclorista Víctor Vitico Herarte en su residencia ubicado en los Jardines Metropolitanos de Santiago. De acuerdo con versiones preliminares, el cuerpo presenta signos de violencia. De acuerdo a lo informado por el director de la Policía Nacional en esa ciudad, general de brigada Ramón Oscona, Herarte presenta golpes y heridas. Fueron apresados dos haitianos que laboran en los alrededores de la vivienda de Herarte. Según alega la policía, fueron detenidos con fines de investigación. Wow. Wow. Eh, qué lamentable noticia. Mira, por el nombre no me acordaba, por ahora que Nicolás me enseñó una foto, sí, yo me acuerdo que mami siempre me decía que él era, se destacaba por sus trajes folclóricos de robar a la gallina, como que en las comparsas y eso, él era como el más top en eso y que se vestía muy bien para ese personaje. Qué lamentable noticia, esperamos que las autoridades pues hagan su debido trabajo correspondiente a la investigación, si este presentó signos de violencia. Violencia, sí. Eh, y bueno, ya fueron apresados estos dos haitianos que laboraban por alrededor, eh, bueno, no sé realmente cuáles son las razones por las cuales los apresaron, pero por fines de investigación, pues obviamente todo el que está alrededor o todo el que tenga alguna conexión con este hecho, pues debería ser llevado a investigación. Eh, ojalá que se resuelva pronto el caso, y paz a sus restos. Opción Democrática elige presidenta, como presidenta, a Minuta Várez y a José Horacio, vicepresidente. Y... Opción Democrática celebró este domingo 30 de octubre su convención nacional, en la que se eligió a Minuta Várez Mirabal como presidenta del partido, José Horacio Rodríguez como vicepresidente, y Franiel Genao, secretario general. Durante el acto también se escogió a otros 16 liderazgos nacionales para conformar su dirección política. Hemos concluido un proceso intenso, hermoso y democrático de elección de la directiva de Opción Democrática, que tiene un grandísimo reto. Poner nuestro partido en el carril ganador para lograr las transformaciones necesarias en República Dominicana, afirmó Minuta Várez Mirabal. Bueno, qué bueno, ellos... Sí, ya los partidos políticos pues están haciendo sus elecciones para elegir la persona que los va a representar en las presidenciales, en este caso es eligiendo como presidenta del partido y como vicepresidente. Es un partido nuevo donde hay muchos jóvenes que se han integrado al mismo y hay como una frescura en ese partido, cosas nuevas y están muy a favor de las últimas polémicas que han surgido en el país, como las causales, el matrimonio homosexual y todo eso. Así que nada, que todo arranque como debe de arrancar con estos nuevos presidentes del partido. Apresan a 42 personas por tráfico de droga en sectores de Santo Domingo Norte. La Dirección General de Control de Drogas, la DNCD, informó este domingo que se incautó más de 2.000 gramos de cocaína, marihuana y crack en el Villamella y sectores municipio de Santo Domingo Norte, provincia de Santo Domingo. Dijo que con el apoyo de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, apresaron a 42 personas en unos 143 operativos y allanamientos y ocuparon 985 gramos de cocaína, 1.158 de marihuana y 15 de crack, totalizando unos 2.118 gramos de drogas. De acuerdo con una nota de prensa de la DNCD, también se ocupó una calibre 9 milímetros con varias cápsulas, 3 motocicletas, 15 celulares, 8 balanzas, una minilaptop, dinero en efectivo, entre otras evidencias. ¿Qué? Amor, pero de todo hay. Motocicletas, celulares, balanzas, minilaptop, dinero en efectivo, entre otras evidencias. Dios mío. Bueno, imagínate tú, eso es de la poca cosa que se pueden encontrar. Bueno, eso quiere decir que la DNCD de verdad que está haciendo su trabajo. Yo creo que una de las autoridades, se parece autoridades, o de los organismos de investigación de aquí del país que más resultados han tenido ha sido la DNCD, porque siempre ellos dan como en el punto. Lo que pasa es que la tienen difícil. Dan en el punto de droga. Dan en el punto de droga. Dan en el punto de droga y siempre buscan y sacan la investigación. Y esas son las que descubren. Esas son las que descubren, imagínate, las que no están todavía. La vida de Milly Quesada llegará al cine. La vida de la reina del merengue, Milly Quesada, ha sido la inspiración para la producción de este primer largometraje musical de ficción dominicano, bajo la dirección de Leticia Tonos. Esta película será parte de una serie de producciones que destacarán trayectorias icónicas y representativas de la dominicanidad, una gran apuesta, que será el punto de partida de una serie de proyectos cinematográficos patrocinados por la empresa Cervecera, las cuales serán estrenadas en los próximos dos años. La película cuenta con la producción ejecutiva de la misma Milly Quesada y ha iniciado preproducción este mes de octubre con rodaje en Santo Domingo para fin de año y en la ciudad de Nueva York a inicios del 2023. La trama permitirá conocer los inicios de su carrera junto a sus hermanos en la orquesta Milly, Jocelyn y los vecinos y su ascenso meteórico durante la gloriosa época dorada del merengue de los años 80 que los convertiría en una de las bandas más destacadas del Latin Boom de Nueva York de esa época. Guau, qué chulo, de verdad. Qué chulo, me gusta, me gusta eso. Ahí va a estar participando nuestra querida Gracielina, también dentro de las actrices de la película. Oye, qué bien. Creo que ahora en noviembre inicia la filmación de esta película. O sea, qué chulo. Milly me cae bien, o sea, que no la conozco personal, obviamente nada más la he visto como dos o tres veces, pero ella tiene como buena vibra y me parece una muy buena persona. Yo compartí con ella en una grabación de un comercial y ella es una persona muy... Como nice, como buena gente, como que bien, como que no tiene su... Hay gente famosa así, como que se le sube los humos a la cabeza y va a ir. Ella es sencilla, es natural. Hay gente que en menos de ahí se cree la gran cosa. Ajá. Y le hace todo uno cuento. Ja, 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 ja. Taylor Swift elimina la palabra gorda de un videoclip tras recibir críticas. Señores, de verdad, ya va a llegar un punto que la gente va a tener... O sea, los videos van a ser con un fondo blanco, con un vestido blanco. Y mudo, mudo. Y mudo, porque es que no puede ser. Taylor Swift eliminó una escena del video musical que acompaña a la canción Antihero, la que aparecía subida en una báscula que mostraba la palabra gorda, después de recibir críticas en internet que les reprochaban un uso negativo del término. La escena de apenas unos segundos fue completamente borrada de la plataforma de YouTube este viernes, después de que lo hiciera Apple Music el jueves, aunque el equipo del artista no se ha pronunciado sobre el cambio. La propia Swift ha descrito la canción y el video como un escaparate de sus pesadillas y pensamientos intrusivos, ya que habla del peso de la fama y de cómo en ocasiones ha llegado a sentirse una marca en lugar de una persona, dado su enorme éxito y la cantidad de personas que trabajan para ella. En la imagen eliminada, dos versiones del artista están en un cuarto de baño, una vestida de gala y con una actitud arrogante, obligando a la otra, en ropa de estar en casa y algo descuidada, a pesarse en una báscula que transmite sobre una pantalla la palabra gorda. Muchos comentarios en internet, sobre todo en Estados Unidos, sobre esta escena y también personas que tienen sobrepeso, pues se pronunciaron a favor de ella, diciendo, señores, así era que ella se sentía, o sea, ¿cuál es el punto? Dejen que la gente se exprese, dejen que la gente haga cosas, o sea, no entiendo cómo, ese es su pensamiento, ese es su sentir, o sea, la verdad que estamos en un punto que la sensibilidad está llegando a afectar demasiado y la gente se siente de manos atadas muchas veces, así fue Beyoncé que tuvo que borrar una palabra de una canción porque ella decía que le daba como un ataque y eso era la gente que sufrió de epilepsia, que le dio un ataque, que se yo qué, entonces la gente de epilepsia se sintió, pero señores, o sea, hay que también ver el trasfondo, hay que también ver el cosa, la raíz de por qué lo están diciendo. Claro. O sea, por Dios, yo entiendo como que ya estamos llegando a un punto de... Tienen que bajarle dos rayas. Para no subirle a cuatro. Y en esta noticia loca del día, doña de 70 años fingió autosecuestro en el país para cobrar 2.2 millones de pesos a su hija, cuando dice en el país que es República Dominicana. Ajá. ¡Qué chulo! El video que circuló el pasado viernes en muestra, que muestra cómo agentes policiales detuvieron a dos hombres que llevaban en un vehículo a una señora mayor en un aparente secuestro. Resultó ser un montaje para cobrar 2.2 millones a la hija de la supuesta víctima. Según un comunicado de prensa de la Policía Nacional, el trío fue apresado en Villa Altagracia, San Cristóbal. Están acusados de planificar un autosecuestro con la intención de extorsionar a la hija de la presunta raptada para que pagara el rescate. Tras que dar al descubierto la trama y cuyo rescate de la supuesta víctima fue captado en video y luego viralizado en las redes sociales y medios de comunicación, los investigadores policiales y la fiscalía de la citada jurisdicción profundizaron las investigaciones y establecieron que se trató de un autosecuestro, dijo la policía. Para que vean que no nada más se ven fuera las noticias locas. Mira, aquí en República Dominicana están arrasadas. Y te voy a decir una cosa, la policía de aquí da como también con esas cosas como rápido, como que son... Sí, ellos son activos. Perspicaces. Lo que te digo, así es la de nacer de todo ese organismo. Están preparados. Para tú fingir un secuestro, tiene que estar muy mal de la cabeza y sobre todo tener una relación con tu hija muy tormentosa. Bueno, nadie sabe qué relación tenía ella con su hija y en qué necesidad se encontraba. Eso no son opciones a recurrir en momentos donde tú realmente necesitas dinero. Pero está sádico eso, ¿verdad? Sí, siento que... Y los dos muchachos eran familias de ella también. ¿Ella buscó a esa gente de dónde? Entonces... Uno vecino. Bueno, imagínate tú. Y también esas son las mismas gentes que la echan para adelante. Eso fue ella que me pagó, ¿entiendes? Ah, porque están pagos ya. Ellos están pagos, esa gente ya. Sí, pero también tú te van a pagar, ok. Pero tú vas a caer preso porque te pagaron para tú fingir un secuestro, ¿entiendes? Como que... No sé. Señores, hasta aquí El Colmado, la noticia. Rosemary, tienes algo que decir, ¿verdad que sí? Claro que sí, banda. Siempre tenemos algo importante que decir. Y dice que cuidar tu vida puede ser tan fácil como ir al súper. Visita las Jornadas de Alerta Rosada y hazte una consulta completamente gratis en el día de hoy. Conoce más en nuestras redes o en sirena.do slash alerta rosada para fechas y más información. No requiere seguro médico. Fanda, ¿qué viene por ahí? Por ahí venimos con la tripleta de cuarto. No se vayan. Sí, pegan. Pero cuando tú juntas ese paguete con ese moro de guandule y le echas el chivo al lado o ese cerdo que tú compraste, mira, tú te vas a... Mira, Rosemary, pero yo creo que yo he oído poca gente que coma chivo en Navidad, honestamente. A mí me encanta el chivo. Yo como chivo. Tenemos llamada, hola. Hola.